Hola, ¿qué haces? Muy buenos días, antes de noche están acá, más aquí, Sondy Minarier, un nuevo video para la Flipboard y vengo con una nueva entrega del gameplay de Guardians of the Galaxy, o GOG, para greviar, Guardians of the Galaxy gameplay, GOG, porque, ¿por qué no? Una abreviatura nunca sale más Y bueno, como recordarán la vez anterior, nos atraparon ahí, nos cachó a la marina porque somos de los hombres, no me pasa, así que, bueno, a ver qué hace el cuello, a ver cómo salimos de este predicamento Bueno, ahora mismo no me acuerdo con... ¡Ah, oye, oye! ¿Qué te pecozón ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te estaba viendo normal aquí? ¿Viviendo la vida? ¿Por qué? ¿Por qué estaré haciendo golpearme, eh? ¿Eso abuso policial? ...en asuntos, digamos, legítimos ¿Cómo estamos casando a una criatura ilegal en el espacio ilegal? Limítense a hacer lo que nos dicen, cuando vea a correr, le explicaré La Capitana no va a verlos Según el protocolo, ustedes se van directo al calabozo Deténganse un momento, ¿hay algún problema, señor? ¡Sí! Sin energía de la fe, no hay electricidad Ni contención Con una chista Los técnicos se están ocupando, dicen que... Ni siquiera lo entienden ¿Cómo pueden arreglar algo que no entienden? Calma la mente del gran unificador Intentando Quiero que vuelvas a escanear ¿Quién es el gran fornicador? El gran unificador, Raker Líder de la iglesia... Universal De algo Estaba flotando muerte en la zona de cuarentena Al parecer, buscamos a Dios Lo atrapamos como los atrapamos a ustedes La diferencia es que... Conozco a la Capitana Como les decía, si le dicen a la Capitana que estoy... Mamá dijo explícitamente que no quiere verte Sí, Will No puedes tocar eso ¡Ay, mi madre! ¡Qué co... ¡¿Qué co... ¡Hasta de la Capitana! ¡¿Qué co... ¡Sugua fruta?! ¡¿Qué co... ¡hasta de la Capitana! No puedo hacer nada ahora mismo, esto es una cinemática Déjame ver si puedo A ver, sigue viva ¡Ay, mi madre! ¡YOLO! Cádete hoy, ¿verdad? ¡Nikki! Es un gusto conocerte, Nikki ¡Vamos! Ok, Nikki, este es el plan Tú saltas y te agarras de mis piernas y yo me aferro a la vida ¡Eso nos fue notar! ¡Podemos hacerlo! ¡Compegúntate este plan! ¿Vas a hacer el único plan posible ahora mismo? ¿Ves? ¡Ay, mi madre! ¡Ah, Wiktai me ven, Wiktai me ven, Wiktai me ven! ¡Raro! ¡Sensacional! Oye, eso fue impresionante ¡Cuidado! ¡Ay, mi madre! ¿Por qué nos haces más oscura y no le va a pasar? ¡No me impresionaré a mamá si pierdo a mi primer prisionero! ¡Oh, ya sabes! Si pierdes la verán! ¡Vamos! ¡Hay que salir de aquí! Hay una puerta blindada a la vuelta, estaremos seguros allí ¡Ven! ¿Listos? ¡Juntos, a las tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Siguen! ¡Siguen! ¡Ok! Debemos movernos ¡Sígueme! ¡Quédate, Nicky! ¡Quédate cerca! Sabía que la nave de la iglesia era malas noticias ¿Quién buscaría a Dios en un después a ver? ¡Ay, no! Esto es malo Las puertas blindadas se cierran en las emergencias Seguro puedo abrirla manualmente con mi llave ¿Les dan llave de acceso a los novatos? No, exactamente Solo, dame un segundo ¡Vamos, vamos! Sabes, podría ayudar con la puerta si me quitas las esposas Norma 3B Nunca quitar las esposas Por favor, es claro que necesitas ayuda ¡No! Eres mi prisionero Y puedo hacerlo Sí, como... ¡Ecrotismo! ¡Plutalidad policíaca! Bueno, hay que encontrar otro camino ¿Segura que no se puede ir por ahí? Estoy a cargo aquí ¡Ay, mi madre! ¿Estás bien? ¡Bueno, bueno! Sí, estoy bien Esto está peor que una calle en la vara vieja ¡Ah, perfecto! ¿Bien? Por aquí ¿No deberíamos ir hacia arriba? ¿Dónde están los demás? Hay otra puerta blindada por aquí ¿Es una broma? Relájate Estás bien Un elefante se avanceará Sobre la cuerda de una araña ¿Puedo hacer? ¿Quieres apurarte? ¡Ven! Este juego no es el único que puede hacer referencias musicales A ver, ¿puedes dejar de retorcerte? Intento concentrarme ¡Nunca! Ok, ok ¡Hey! ¡Lo tengo! ¡Por aquí! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¿Tú tampoco lo hiciste mal? ¡Pirata! Llámame Starwood O Peter O Salva pellejos de Cadete Nova ¿Cómo digas? Peter Peter Escucha Tengo buenas Y malas noticias respecto a tus amigos ¿Cuáles son las buenas noticias? Que están todos bien Al menos todos inviten signos vitales ¿Y cuáles son las malas? Que fueron procesados y enviados al calabozo Por si pensabas que la explosión les había dado una oportunidad de escapar Vamos Estaremos a salvo por aquí A ver, ¿habrá algo por aquí? Los caños explotaron Ah, tal vez no Ahora mismo no me importa la verdad ¡Hey! ¿A dónde crees que va? Solo estoy checando que este lugar sea seguro Ya sabes Por el... Fuego ¿No deberíamos usar tu aparato mágico para llamar a alguien? No necesito ayuda Sé lo que hago Ahora ayúdame a bloquear el fuego para poder pasar ¡Claro! Pero seguro están preocupados La hija de la capitana desaparece La hija de la capitana es una nova corp ¡Calma! Ah, ya sabes No te preocupes por mí Ya bastantes personas lo hacen Para que conste, creo que lo haces bien Eres una buena oficial de arresto según mi experiencia ¿En serio estás intentando escabullirte de mí? Acabas de decirme literalmente que iba muy bien ¡Vas muy bien! Eres de los mejores agentes que me han arrestado ¿Entonces podrías mostrarme el mismo respeto que tendrías con cualquier otro agente, por favor? Exacto es lo que estoy haciendo Se ve épico, la verdad Vaya, que valió la pena el D-Tour Es increíble Sí, siempre me dicen eso Atención, Ix Tenemos compañero Ese robot lleva maquillaje ¿Qué? Ajá, sí ¿Cuál? A Ix le gusta usar Conozco a todos los robots de aquí ¿Cuál robot? Ellos son como mis amigos Anda, se le pintó una jara Les pusiste caras ¿Tal vez? No, es decir, se ve genial Les da personalidad Es estupendo Vamos Por aquí Rebuscando por aquí Rebuscando por allá Monerita por aquí Monerita por acá Norma 2B Los prisioneros siempre deben estar cerca de su oficial Creo que te vas a... ¡Que vale verga! ¿Tu madre sabe que juegas aquí abajo? Probablemente no Pero que más puedo hacer Tampoco es que haya otros niños a bordo Yo... Tampoco tenía muchos amigos cuando tenía tu edad Es cierto que estaba en prisión Pero aún así... Entonces... ¿Listo? Ok, ¿cómo es que están levantando esto? O sea, esa mierda debe pesar media tonelada mínimo O sea, saben que Peter es fuerte Pero no creo que sea tan fuerte Y yo lo juro que Nicky está ayudando mucho Más bien es controladora Mandona Y muy criticona Creo que sé a lo que te refieres ¿En serio? Eso es muy bajo, Peter Incluso para ti, Peter Es espacio restringido, Peter ¿Sí? Esa es mi madre Yo sigo estando al mando, ¿sabes? Por supuesto que sí Cuando quieras, Peter Sí, claro Estaba... Tomando... Nota de todo Sí, sólo me revisa por acá por si acaso No tiene salida, créeme Por supuesto que te creo Sí, hice nota Oye... Vuelve aquí, pirata Wow, wow, ok Puedo jurar que escuché a Corell hace un momento Si este es un intento de escapar de la nave de tu madre Tienes que decírmelo Porque podría estar súper interesado o no Sólo... Tengo que asegurarme de que no parezca un secuestro ¿Qué? No, 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 no Sólo... Prométeme que no le dirás a nadie sobre este lugar Oh, wow No te rías No, no Esto es genial Esto escondite secreto, ¿verdad? Prefiero esto al calabozo, seguro No vamos a quedarnos Pues se ve bien, ¿verdad? Sus giros no funcionan bien Tómate tu tiempo Y bastante graffiti ¿Estás tu madre ganando la guerra sin ayuda de nadie? Obviamente sé que no lo hizo ella sola No Ese empujón final Fue un esfuerzo colectivo enorme ¿Estuviste en mí? Digamos que contribuí al esfuerzo bélico Pero... De otro modo ¿Como pirata? Como saqueador Es como... Ser un pirata Pero... Bueno... ¿Esto es... Green Lard? Eh... Sí... Hace mucho tiempo Cosa de niños Ahora podría ser lo mejor No, no, está bien Bueno, estamos viendo aquí el lore de este juego Ya creo que está avanzado en los cómics Ah... O tal vez en la serie de televisión que hicieron... Una serie animada que hicieron hace unos años Pero realmente nunca la vi Eh... Esto es Mercurio, ¿verdad? Ajá... Se supone que... Tal vez sí, tal vez no Tal vez nunca lo sabremos Te participo, mamá Dijiste que estuviste ahí, ¿no? Ah, sí Tu madre estaba acabada hasta que llegamos los devastadores y yo Deberías arreglar esto ¿Quieres... Que te incluyan? En aras de respetar el rigor histórico ¿Esto qué carajos es? Vale Me sirve Algo me dice que Rocket y tú se llevarían bien O... Que se llevarían muy, pero muy mal Una de dos ¿El mapache gruñón? Sí Tenía pinta de ser encantador Quiero decir que también le gustan estas cosas tecnológicas Oye, es confidencial No hay paso Sin adultos Entiendo Como sea, yo ya terminé aquí Deberíamos volver Antes de que a mi madre le dé un ataque Sí, ya he visto a tu madre exagerar antes ¿No se da cuenta de que ya no soy una niña? Sí, te entiendo Así que... Entiendes lo que quiero decir, ¿no? O sea, si llegas a hablar con mi madre Y surjo como tema de conversación No quieres que sepas sobre tu escondite secreto Lo entiendo Ah, sí Y de los demás tampoco Como por ejemplo... Que tengo una llave de acceso que anula partes de la nave Que soy aprendiz oficial Que estuve en las cercanías del hangar Ya sabes cosas sobre mí y en general Tú nunca me viste Y me dice que era bien delincuente Ya casi llegamos al elevador Somos libres ¿Te ayudo? ¡Sí! ¡Lo tengo! ¿Mamá? ¿Puedo explicarlo? ¡Nicky! Estoy bien Vale, puedo hablar todo bien Mamá, en serio Solo fue un rasguño ya ¿Qué locura pensabas hacer? ¿Huir con un grupo de arrestos? ¿Andar con criminales? ¿Presuntos? Nada más ¿Casi mueres? ¿Tienes idea de lo castigada que estás? Mamá, prometiste darme más libertad ¿Para qué? Ah, ¿podría probar eso también? Para confinar a mis espaldas Para confinar a mis espaldas Oye, no es mi culpa que la nave explotara, mamá Las áreas restringidas son restringidas por algo ¿Por qué me tratas como una prisionera? ¡Eres una niña! ¿Por qué no me escuchas? No, oigan Hoy no ha sido el mejor día para todos Así que respiremos un poco Y... Entendamos que... Todos cometemos errores, ¿sí? Quiero que apaguen el fuego y aseguren el hangar Sí, señor Y averigua por qué diablos esa lanzadera explotó El gran unificador Raker no ha sido un buen cooperante Hazlo cooperar Ustedes dos, síganme ¡Me tiro, jefa! ¡Tú siempre reaccionas así! ¡Hasta Peter me lo dijo! No me digas, en serio Supongo que Peter no supo expresarse, es común en él Si sirve de algo, Nicky me salvó el pellejo Reaccionó muy bien, debería sentirte orgullosa por lo que hizo Viniendo de ti, Peter, no sirve de absolutamente nada Oh, gracias por la confianza ¿Por qué estás mala con él, mamá? Solo escucha lo que te dice No me importa lo que él diga Nivel superior Camarote de la capitana Fin Iniciar bloqueo Iniciar bloqueo Ah... ¿Qué? ¿Vas a matarnos? No, señorita, las puertas no se abren hasta que lo diga yo ¿Atascó el elevador? Sí, sé cómo funciona el bloqueo Sí, lo dudo porque te la has pasado evitando todas las medidas de seguridad y quiero saber cómo ¿Puedes mostrarme? Mamá En serio, no tengo idea de lo que estás hablando Oigan, esto me recuerda a la vez que me quedé atrapado en un elevador Estaba con una shear y ella me... ¡Ay, mi madre! Ok, no sabía que esto iba a pasar Si lo hubiese sabido, tal vez no lo habría hecho Tal vez ¡Ah! 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 ¿Y la verdad? ¿O no abriré el elevador? ¿Ya te dije todo? ¿Toda la verdad? ¡Claro que no! Yo sé que eres un imán de peligros Y que te las haré para entrar en las áreas restringidas de la nave Soy pequeña O sea, que puedo entrar fácil Tu tamaño no traspasa la seguridad Ni el puesto de control del hangar ¿Recuerdas que hubo un fallo en el sistema? Sí Sí, la seguridad falló un momento y... No, no hubo falla Sí, de hecho, hasta colapsó ¿En serio vas a mentir por una niña de 12 años? ¿Por quién más sino? ¿12? Wow, creí que tenía mínimo 16 ¡Iker! Yo vení que tenía 14 Lo hizo todo muy bien, la verdad, es una niña muy lista Demasiado, siempre burla la seguridad A no ser que tengas acceso a nivel 6 a mi nave de pronto No creo Nicolette Cold, vacía tus bolsillos No Tú vacía los tuyos ¿Nicky? Yo fui... Yo fui quien hackeó la seguridad de las puertas Vamos a llorarlas, o sea... Sí, pequeña, buena persona Ahí... No está mala... No está mala... Ah, Dave, me recompensó Eso no explica las órdenes falsas No sé qué decirte, mamá Tu personal de seguridad no hace bien su trabajo Te juro que no estoy escondiendo nada Yo nunca haría eso Tú y yo hablamos luego Desactivar bloqueo No... Bueno... Ya puedo ir a ayudar a segurar el altar No, vuelve a tu dormitorio Y te quedarás ahí las próximas 30 rotaciones Pero mamá... ¿O prefieres que sean 30 ciclos? Sí, efectivamente es una relación madre-hijo muy, muy exacta La verdad, Charissa Un día difícil, ¿no? Una explosión Intrusos en la zona de cuarentena La niña No tienes idea Chuy... Es increíble que aún lo tengas Y que sobreviviera ¿Cuánto estaba Mercurio? ¿Como a mil grados? Yo diría más bien hace mil ciclos Puedes quedártelo si quieres Es tuyo Oye, le ordené que te mantuviera a salvo Y espero que siga con su trabajo Y más ahora Que tienes una hija Me parece ¿A hacer cuentas? Espera... 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 ¿Qué? Espera... Un momento... ¿Acomo que las cuentas? Hace 12 años Que en la guerra no tenías aún Hace 12 años cuando... Peter... Cuando detuvimos tu nave... Me emocioné por un instante Pero luego... Me di cuenta de que no has cambiado nada No maduraste... Sigue siendo el mismo... Sí maduré... Pagaré cualquier multa... Solo dame... Tres ciclos... Te demostraré que ya no soy... Lo que ibas a decir antes de interrumpirte Vas a pagar 7000 unidades... En tres ciclos... Wow... Ok... Eso es... Mucha plata... Estaba pensando que tal vez... La multa no es negociable... Mi equipo encontró un riesgo biológico clase 2... Paseándose por la nave... Sí, pero nada más, ¿no? Ok, ok... Tras tu dinero a tiempo, sin problema... Estamos a nada de lograr que esto de los guardianes de la galaxia despegue... Y si no fuera por estas esposas... Te mostraría lo cerca que estamos de conseguirlo... Sé que voy a arrepentirme de esto... Ay, por favor... ¿Cuándo te...? No te arrepentirás... Lo prometo... Pero a ver, entonces me están diciendo que Nicky... Supuestamente fue concebida hace 12 años... La última vez que estos dos... Así que Nicky es la hija de Mr. O sea, ¿qué carajo? ¿Qué carajo? Tienen tres ciclos, Peter... Ni cuatro... Ni cinco... Tres... Bueno, me cayó bien la niña... Así que... Y si no la... ¿Tengo? El dispositivo que instalamos desactivará tu nave... Te irá directo a presión... Vale... Entendido... No te defraudaremos... ¿Qué rayos, Peter? Dijiste que nos sacarías de esta... Y lo hice... Ocho mil unidades... ¿Qué? ¿Ocho mil unidades? Es una tremenda suma... ¿Dónde sacaremos tanto dinero en tres ciclos? Pues solo robando un maldito banco... Ok... Tenemos una multa... Y tenemos un rastreador Nova que desactivará los motores... Si no logramos pagarla en tres malditos ciclos... Al menos no somos prisioneros fugitivos... Aún no... Por favor, señores... Tú eres Drax el destructor, viejo... El que mató a Thanos... Eso dice... No dejarás que una multa te detenga, ¿o sí? Mi amor, tú eres como la nueva 007... Solo que más buena... Como agente... Nada se interpone en tu camino... Ay no, por favor... Porque tú eres un genio de alta gama... Un guerrero fiero... ¿De cuántas prisiones te has fugado a la fecha? Siete... Siete... Tú eres el gru... Tú eres el gru... Fíjense, supone que somos un equipo... Solo tenemos que contar el poco dinero que tenemos... Y pensar en un plan... Registren sus cuartos... Busquen debajo de la mesa, del sofá, de las almohadas... Cualquier unidad suelta que encontremos, la guardamos... Así reduciremos el monto... De acuerdo... Por eso no debes acostarte con policías, Quill... Ponen bombas en mi nave... ¡Mi nave! Vale, nuevo trofeo... Y terminamos el capítulo 2 y empieza el 3... El precio y la libertad... ¿Qué quieres decir con eso? Bueno ya, como pueden ver... Nos... Nos libramos de prisión... Conocimos a nuestra hija... O sea... Bastante fuerte eso... O sea... No me lo esperaba... O sea... O sea... Realmente no conozco mucho de los materiales de la galaxia en los cómics... Pero no sabía que Peter tuviese una hija... O sea... Estoy honestamente sorprendido... No me lo esperaba para nada... Pero bueno... En fin... ¿Qué se le va a hacer? Que... Que ahora la cosa es reunir 8000 unidades... A saber cómo... Vendiendo órganos en el mercado negro... No se lo negan a la policía... Bueno, espero que les haya gustado el vídeo... Trenle a like... Suscríbanse... Comenten lo que les gustó... Comenten si quieren más vídeos de esa entrega... Y... Bueno... Hasta la próxima... Hasta la vista, compay... Subtitulado por los xem.